Saludos mundo, somos Anonymous. El mundo entero soy cero cracker y esta vez les traigo una fantástica historia de un hacker. Boris Floricic nacido el 8 de junio de 1972, fallecido el 22 de octubre de 1998, mejor conocido por el seudónimo Tron, fue un hacker y fraker alemán. Su seudónimo hacía referencia al personaje de la película de Disney del mismo nombre rodada en 1982. Tron estaba interesado en romper mecanismos de seguridad informática, destacando entre otros, la seguridad de las tarjetas telefónicas de Alemania a través de la fabricación de réplicas. Fue sentenciado a 15 meses de prisión por el robo de un teléfono público, para propósitos de ingeniería inversa, pero dicha sentencia fue suspendida. Tron es también conocido por su tesis, en la cual creó el CryptoPon, una de las primeras implementaciones públicas de un teléfono con cifrado de voz incluida. El 24 de octubre de 1998 aparecía muerto, a los 26 años, a solo dos meses de la reunión anual de Chaos Computer Club del 98, terminaba la esperanzadora progresión de un genio. Uno de los mayores expertos en criptografía, un hacker dotado de un talento poco habitual que había roto los sistemas de las tarjetas GSM, clonación, y de las principales televisiones de pago por satélite de Europa, Decrypt. Había rumores de que era capaz de interceptar y decodificar mensajes cifrados de servicios secretos y militares. Sin duda, jugaba con fuego. Sin contar los que permanecen en el más absoluto anonimato, Tron era considerado por muchos como el mejor hacker de Europa. Ese triste día 24 encontraron su cuerpo sin vida en un parque en Eukln, Berlín. Había desaparecido el día 17 de octubre. Las autoridades echaron mano a la tesis del suicidio para callar los rumores que circulaban insistentemente. Muerte por estrangulamiento. Muchos piensan que fue una especie de aviso mafioso en las cimas del poder que da el monopolio de la información. Todos los que le conocieron niegan esta posibilidad, por el carácter abierto y optimista, por los apasionantes proyectos en los que estaba inmerso, quizás interceptó información que no debía conocer. Su ansia de ir un paso más allá le costó la vida. Para que pueda verse el talento de este hacker, hasta el mismo jefe que dirige la investigación policial, Thomas Kasbaum, se refiere a él con toda normalidad como a un genio. Sin duda un gran hacker que muchos no conocen porque fue asesinado en 1998 ya que yo también considero que no fue suicidio sino asesina del gran hacker tron de Europa.